Aprendí con la niña a trabajar con una mano, entonces escribo más lento pero lo hago con una sola mano y sobre todo mucho emoticón, entonces ha sido pues como chévere porque no la descuido, ella está aquí al lado mío entonces puedo hacer con ella todo lo que hacen las mamás con los hijos recién nacidos y puedo trabajar a un ritmo decente sin descuidar pues las cosas de la oficina entonces me siento muy afortunada por eso Julieta tiene muchos mensajes guardados para cuando aprenda a leer que ojalá se va a buscar Julieta, nacerás en noviembre o diciembre, tu papá y tu mamá te esperamos desde siempre nos hace muy felices a ver que existe una de esas es esto que comenzamos a hacer con Julieta cuando nació y es como, que no es twitter pero es otro mecanismo pues, otra red social que funciona pues con imagen desde que nació pudimos estas fotos para compartirlas con los amigos y con la familia porque es una forma bonita pues como de mostrar el crecimiento de ella pues aquí está incluso la primera foto cuando ella nació, estaba muy chiquitina, sin tantos cachetes y es bonito pues es bonito como dejarle, ojalá no se caiga esto pues ella pueda entender lo que significa y en el celular, antes de nacer también tiene un mensaje pues cuando la estamos esperando, pues la deseamos pues y conocerle la carita rápido mi Julieta hermosa, te amo con los sentidos que no tengo y con las entrañas de mi cuerpo ya conozco tu carita linda y deseo darte mil besos, mi niña linda, preciosa, mi pequeña no si las madres estuvieran twitter yo tengo yo tengo twitter pero no es diferente yo con twitter vivo más menos abierta con mis correos personales, twitter no lo utilizo como hace la gente por ejemplo en facebook que propone sus estados de ánimo o de relaciones yo en twitter, yo no consigo twitter mucho para eso, entonces yo no necesito poner nació mi hija o estoy embarazada, yo nadie en ningún momento puse que estaba embarazada yo estuve embarazada normal y yo estudiando bobadas en twitter normal y en el twitter estaba embarazada pues en estos días cuando salió el hashtag si las madres estuvieran twitter yo lo respondí y subí el vínculo de Julieta es lo único que he puesto de la niña porque soy más opinadora o simplemente cosas que pienso el twitter es eso, es estar informado como cada segundo, de cosas muy pequeñas, a mí lo que me gusta también el delito es eso es que son 140 letricas siguiendo cosas y así funciona mi cabello me acostumbré a trabajar con una mano porque ya llevo dos meses haciéndolo entonces cuando no estoy con la niña cuando alguien viene y me ayuda y la sostiene o por ejemplo se queda dormida que son muy pocas veces trabajar con las dos manos ya me hace, pues me siento muy rara escribiendo con las dos manos y escribo a mil porque ya me siento como una heroína con las dos manos y tengo dos manos, es muy fácil que no estoy con la niña con las dos manos, es muy fácil